Me duele en el fondo de mi corazón La herida no ha cerrado todavía No hay forma en que pueda olvidarte yo Lo siento, te has llevado Ya en mi vida siempre intento olvidarte Y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón Y debajo del mar Si me voy del planeta Eres estrella fugaz Si en la noche te duermo En mi sueño tú estás Si eres sirena Oigo tu cuento y mi alma en tu cadera Porque tu huelga te odaría lo que fuera Porque me quites con tu piel Te condena que me mate y me envenena Mira morena, baila conmigo Y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Congo tus labios en mi lado de la casa Te lo ruego, venena, venena Me duele en el fondo de mi corazón Me duele en el fondo de mi corazón La herida no ha cerrado todavía No hay forma en mi corazón No hay forma en que pueda olvidarte Yo lo siento, te has llevado Ya en mi vida siempre intento olvidarte Y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón Y debajo del mar Pero si me voy al planeta Eres estrella fugaz Si en la noche te duermo En mis sueños tú estás Si eres sirena Oigo tu cuento y mi alma en tu cadera Porque tu huelga te odaría lo que fuera Porque me quites cuando tú quieres Me condena que me maté y me envenena Mira morena Baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mi vida Yo en la casa te lo ruego Venena, venena Eres el mar 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 Y yo no sé Eres el mar